Buenas tardes, los diez días del mes de agosto del año dos mil veintitrés será inicio a la continuación del curso oral en el expediente número doscientos ochenta y seis guion dos mil veintiuno cuaderno cincuenta y dos. Y en seguido contra Jorge Chokiauri Casani, Jorge Marcial Alcoragua Cuya, Ferené Sánchez Ronceros, Yoni Lauriente Ronceros, Abigail Salcedo Guadán, Teodoro Guanachín Fomadri. Por el delito de ocultamiento de documentos públicos en agravio del estado municipalidad distrital de Congaña. Dirige esta audiencia el juez Carmelo García Calizaya, juez titular del juzgado penal unipersonal de la provincia de Angraes de la Corte Superior de Justicia de Huancabélica. Asiste especialista audiencia Melania Guzmán Mori. A continuación se solicitará su acreditación de las partes. Representante del Ministerio Público. Gracias. Bueno, a todos los. Gracias. 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 Sobre el video. No se escucha su intervención. Por favor, mejora su audio. Gracias, señor magistrado. Teodoro. Buenas tardes, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, colega de la Defensa y demás partes procesales en esta plataforma virtual. Quien le saluda es el abogado Carlos Arana Angliaipoma, con registro del Colegio de Abogados de Boncaudica número 190. Continuando con la defensa técnica de los señores Abigail Salcedo Huaman, Johnny Laurente Ronceros y Teodoro Guanachim Pomatay. Con los datos ya consignados en sesiones presentes. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Defensa de Jorge Chukiauri Casani. Gracias, señor magistrado. El abogado Héctor Zúñiga Zorrilla, con registro del Juste Colegio de Abogados de Boncaudica número 096, cuyos demás datos, señor juez, se encuentran ya consignados en las actas de las sesiones presentes. Muchas gracias y ténganse por acreditado. Muchas gracias. Abigail Salcedo Huaman. Abigail. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nome completo. Mi nombre es Abigail Salcedo Huaman, con DNI número 411-4364, con domicilio en Asociación La Florida Manzana C, Lote 6, Huamanga, Ayacucho. Correo electrónico a salcedo1403 arroba gmail punto com. Gracias. Teodoro Huamanachín Pomatay. Teodoro Huamanachín Pomatay. Señor juez, el demás presente es muy buenas tardes. Mi nombre es Teodoro Huamanachín Pomatay, con DNI 2339-2308, domiciliado en Prolongación Lima, San Jerónimo, Tunán, Huancayo, Junín. Señor juez, señor juez, para acreditar a Johnny Laurente Ronceros, que está en la plataforma. Ya, perfecto. Johnny Laurente Ronceros, puede acreditarse. Señor juez, ¿cómo está? Muy buenas tardes con todos los presentes. Mis datos completos son Johnny Laurente Ronceros, con DNI 4370-7791, dirección Girón Nicolás de Pierola 443, Chilca, Huancayo, Junín. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con la declaración de Abigail. Active su cámara y su micrófono, por favor. Sí, doctor. Muchas gracias. 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 Señor Fical, ¿me escucha? Doctor John. Sí, señor magistrado. Ya. Muy bien, señor acusado, Abigail Sarceo Guamán, usted va a declarar de manera libre. Le concedo hasta un máximo de tres minutos, puede hacerlo en un minuto, dos minutos, no lo sé, pero le concedo tres minutos como máximo. Y después ya la fiscalía y los abogados pasarán a hacerse a preguntas. Muy bien, está en usted la palabra y qué es lo que usted desea declarar. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, nosotros o mi persona, bueno, se encuentra indignado por esta denuncia que se tiene y personalmente perjudica en el aspecto laboral y también familiar, debido de que yo cuando presté los servicios como subgerente de infraestructura de la municipalidad distrital de Congaya, dejé todos los documentos en orden, como indica justamente en el acta de transferencia a la cual se le hizo la entrega, la nueva gestión del año 2000, en el año 2014, con el acta de transferencia realizado el 19 de mes de diciembre de 2014, el cual se entregó todos los documentos que existían en ese momento, cuál es el expediente técnico, las valorizaciones que estaban en mi cargo como subgerente de obras. Entonces, esto la verdad me indigna que esos documentos que no hayan estado en ese momento cuando les han pedido de contraloría, supongo, y que no haya estado. Pero sin embargo, posterior, ahora ya en este transcurso de estas fechas del año pasado, encuentran todo ese documento que no existía supuestamente. Encuentran un archivador que no estaba en su lugar donde debería de estar, según manifiesta el exalcalde Roel Guayascachi, encuentran ese documento y eso perjudica a nosotros también, a todos los denunciados, porque esos documentos existían en la municipalidad. El ex subgerente de infraestructura, el señor Feriné, también corrobora de que sí existían esos documentos. Han pedido de la fiscalía, han pedido del Congreso, el ex congresista ha pedido, han enviado esos documentos. Sí han enviado esos documentos porque existían esos documentos y no había razón a que nos denuncien por ocultar documentos que existían en la misma municipalidad, doctor. Esa sería mi declaración, doctor. Muy bien. Fiscalía, si tengo solo la palabra, puede iniciar con hacer interrogatorio al acusado. Gracias, señor magistrado. Señor Abigail Salcedo. Sí, doctor. Buenas tardes. Señor fiscal, por favor, mejore su audio, no se lo escucha bien. Bien, señor magistrado. Señora Abigail, ¿usted de qué fecha ha elaborado en la municipalidad distrital de Congaya? Trabajé de enero de 2012 a diciembre de 2014, doctor. ¿En qué condición, en qué...? Bueno, mi cargo era subgerente de infraestructura y desarrollo rural, urbano y rural. Respecto al proyecto de la construcción de infraestructura de la institución educativa número 36.253, ¿qué cargo ocupaba? ¿Cómo inspector, doctor? Señor Abigail, ¿usted ha sido notificado con la carta notarial de requerimiento? No, doctor. No, doctor. No, doctor. No, doctor. ¿Con qué documento es el que hizo la entrega de los documentos de la obra del proyecto de la construcción de la infraestructura? Con acta de transferencia de la subgerencia de proyectos y obras de la municipalidad distrital de Congaya. ¿Usted sabe quién es el que le ha recepcionado? Así es, doctor. Aquí tengo el comisionados fueron el ingeniero Alberto Sueldo Carvajal, el ingeniero Héctor Ronceros León, el señor Roderquiz Perramos, el señor Félix Guanachín Zulca. Ellos eran los comisionados de recepción de transferencia de gestión. ¿En qué gestión ediles que se ha realizado esa obra de la construcción de la infraestructura de la institución educativa? Bueno, ha sido en la gestión del 2011 a 2014. Bueno, yo ya ingresé en 2012, el segundo año de su gestión. Si usted tiene conocimiento que la Contraloría ha solicitado dichos documentos del proyecto. No, doctor. No, doctor. ¿Por qué es el que indican de que no se había hecho entrega del proyecto de la construcción de dicha infraestructura? Bueno, no tengo conocimiento, doctor, pero existe el acta de transferencia. Eso también, yo tengo el cargo de la transferencia original y también el acta de transferencia se encuentra en la municipalidad también. ¿Por qué es el que indican de que no se había hecho entrega del proyecto de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura? Respecto al proyecto de la infraestructura 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 de la A través de una ocasión, doctores. Correcto. Sí. Señor Abigail Salcedo, usted conoce a Jorge Chupiauri Hassani? No, doctor. Bueno, lo conozco que es exalcalde. Nada más. No, no, no tengo ninguna relación. Teodoro Guanachín. Sí, él ha sido el alcalde de la gestión donde trabajé. ¿Usted tiene conocimiento respecto a la entrega del cargo de transferencia de la gestión edil? Claro, doctor. Sí, yo he sido parte de mi área de la subgerencia de infraestructura. Y en la transferencia de cargo de la gestión edil, ¿por qué no... ...la entrega del proyecto de la construcción de... Objeción, señor juez. Objeción, señor juez. Fundamental, la objeción, doctor. Sí, pregunta repetitiva. Ya lo mencionó que estamos hablando de actos de documentos, del acta de transferencia de la subgerencia de proyectos, más no de la ejecución del proyecto de obras, señor juez. Es la objeción. Fundada la objeción, lo formulo su pregunta, señor Fical. ¿En la entrega del cargo? ¿Existen los documentos de la entrega del cargo de la transferencia? Existen, doctor. Objeción, señor. Nuevamente repito lo mismo. Sí, ya contestó. Continúe, doctor. Procura no hacerle preguntas repetitivas. Continúa, señor Fical. Sí, señor. Abigail, para que responda en la entrega del cargo, ¿existe esa... esos documentos? Doctor, le manifesté que existe un acta de transferencia realizado el 19 del mes de diciembre del 2014. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias, doctor. Puede hacer preguntas su abogado defensor al acusado. Gracias, señor juez. Efectivamente, mi patrocinado, el señor Abigail Salceo Amar, ha ratificado de manera contundente sobre el acta de transferencia de la sugerencia de proyectos y obras de la municipalidad distrital de Congaya, de fecha 19 del mes de diciembre del año 2014. Señor Abigail, ¿Usted conoce al ingeniero Praño Yudyak León? Así es, doctor. Al señor Darío Lifoncio Landeo? También lo conozco, doctor. Ustedes han sido integrantes de la comisión de entrega del área que le corresponde a usted de la gestión del señor exalcalde Teodoro Buenachimpa Matay, ¿es correcto? Sí, doctor. En ese acta de transferencia se refiere a los perfiles técnicos del año 2011. En el item 7 aparece del perfil con obstrucción de la institución educativa número 26253 de Yung Yajasa, distrito de Congaya, con anexos como la valorización de obra número 3 en un avance porcentual del 44.09%. ¿Es conforme, señor Abigail? Así es, conforme, doctor. También en su mismo acta de transferencia existen entregas de los expedientes técnicos del año 2012. En el item número 3 se dice con obstrucción de infraestructura de la institución educativa 36.253 de Yung Yajasa del distrito de Congaya, Angaraes, Huancralica. He entregado sin foliar en un original y dos tomos. ¿Es correcto eso, señor Abigail? Objeción, señor juez. Objeción, señor juez. Ya respondió. Ya contestó, señor juez. Sí. Ya contestó mi patrocinado, señor juez. Sí, ya contestó. Otra pregunta, señora Abigail. En el anexo número 11, relación de obras gestionadas durante el periodo de ejercicio, ¿es parte integrante de este acta de transferencia dicho anexo? Objeción, señor juez. Objeción. Procesado, todavía no conteste. Está en gusto la palabra, doctor. Señor juez, el colega de la defensa está haciendo preguntas de medios probatorios que no han sido admitidos en el autoenjuiciamiento. Consecuentemente, esta es impertinente para los fines que se contiene de este proceso. Bien, fundada la objeción, además, las preguntas son sugestivas. Reformule su pregunta, doctor. ¿Usted tiene conocimiento, señor Abigail, de que la Municipalidad Distrital de Congaña ha presentado a la Contraloría General de la República en su debida oportunidad esos documentos que han mencionado anteriormente? A ver, doctor, ¿podría explicar un poquito mejor? Sí, sobre la relación de documentos gestionados durante el periodo del señor Teodoro Guanachín se ha presentado a la Contraloría anexos de documentos que son propios de la gestión pública de la entrega y recepción de cargo. A eso me refiero. ¿Tiene conocimiento de este anexo 11? Sí, doctor. Es todo, señor juez. Muchas gracias. Gracias, señor Abigail. Muchas gracias, doctor. La defensa de los demás acusados doctor Héctor Zúñiga. Gracias, señor juez. Señor Abigail, muy buenas tardes. La saluda el abogado Héctor Zúñiga Zorrilla. Le voy a hacer algunas preguntas y la respuesta lo hace dirigiéndose al señor juez. Gracias, doctor. Señor Abigail, usted en su pregunta y perdón, en las preguntas y respuesta que hizo tanto al representante del Ministerio Público como a su abogado defensor nos dijo que ha elaborado en la gestión Edil 2011-2014. La pregunta es ¿Ha elaborado como gerente o residente o perdón, inspector de la obra en construcción de infraestructura de la institución educativa número 36253 de Yuyahasa? He elaborado como subgerente de infraestructura y por intermedio me dieron como inspector como de planta. Inspector respecto a este proyecto, ¿cierto? Así es, doctor. ¿Cuáles eran sus funciones como inspector respecto a dicho proyecto? Mis funciones eran verificar el proceso constructivo y también recibir la parte documentos del residente de obra. esos documentos que usted recepcionaba, ¿quién los custodiaban? Las valorizaciones que ingresaban se derivaba a tesorería para su respectivo pago. y los informes eso me refiero el informe de valorización ya tenía conocimiento también que hay habían documentos contables eso lo ve la parte administrativa lo que es este tesorería en todo caso acláranos su función propiamente dicha como inspector que equipara sus transmisiones así como inspector verificaba el avance del proceso constructivo y los informes de valorización para su pago del residente de obra ya estos documentos nunca han quedado en poder de usted ahí justamente dice en el acta de transferencia que está la valorización número 3 las otras valorizaciones señor testigo dígame con una respuesta de sí o no nada más como dice el doctor quedaban en su poder esos documentos sí o no 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 doctor está en el tesorería correcto correcto usted también nos ha referido que los documentos de este proyecto han hecho entrega a una comisión o a una comisión de recepción la pregunta es si en esta comisión de recepción de la gestión entrante es decir de la gestión edil 2015 2018 formaba parte de esa comisión el ingeniero Perené Sánchez Ronceros no doctor no formaba parte del ingeniero el ingeniero Jorge Oravacuya formaba parte de esa comisión de recepción no doctor el señor o ingeniero Jorge Chukiauri Hassani formaba parte de esa comisión de recepción de documentos no doctor ninguno no eso es todo señor juez por el momento gracias y carilla ninguna señora magistrada ya abogado defensor del acusado señor Abigail dígame usted si ha recepcionado la carta notarial enviada por la municipalidad sobre este asunto no doctor ya contestó la pregunta ya contestó señor gracias gracias esto es el juez ya gracias señor Abigail Sanzé Guamá ha terminado su declaración muchas gracias señor juez gracias vamos a iniciar con la declaración del otro acusado teodoro guanachín pomatay teodoro ya puede ingresar a la sala si no está si está y ya está ya active su cámara ya muy bien repita por favor su nombre completo teodoro guanachín pomatay denis 23 39 20 308 gracias en primer lugar usted va a declarar de manera libre por un tiempo máximo de 3 minutos después pasarán a preguntar en orden el señor Fical el señor Fical y luego los abogados retensores muy bien está el gusto de la palabra puede iniciar qué es lo que tiene que manifestar ante este tribunal eh señor juez eh y cuando lo presentes el el caso de la denuncia se me persona es eh a ver no está a ver no es concordante porque definitivamente así como están manifestando los funcionarios tanto de mi gestión como también de la gestión el señor Jorge Chuquiaure pues los documentos existen y asimismo también el la el exalcalde Ruelo a Escach y también últimamente ha manifestado que una parte del documento han encontrado en los ambientes de la municipalidad entonces definitivamente los documentos existen y asimismo yo como alcalde de la gestión 2011-2014 pues como alcalde soy un representante político más que administrativo porque para los 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 referentes pues a cuestiones técnicos pues para eso están los responsables en de acuerdo a sus de sus áreas correspondientes ¿no es cierto? pero así y está manifestando el ingeniero Abigail por ejemplo está manifestando que bajo un acta de transferencia se ha entregado los documentos por lo tanto existen pues si no pues no existiría pues los escritos en los en las actas de transferencia y también el señor juez la carta notarial yo he respondido y por el momento pues no tengo el cargo por motivos de mudanza no por ahí se me ha perdido pero esa esa respuesta de esa carta notarial también ratifica en su última manifestación el exalcalde Ruelo Escachi que si he respondido pues a esa este como se llama a esa carta notarial señor juez entonces definitivamente así como también manifiesta el señor Ferenice Sánchez que también los documentos han sido remitidos a la contraloría supongo pues entonces existía el documento sino que documento hubiera remitido entonces señor juez en el caso pues definitivamente soy inocente y así mismo como también los funcionarios que me manifiesto gracias señor juez bien si quería estar mucho la palabra pueden realizar preguntas gracias señor magistrado el señor Teodoro Buanachín de ¿de qué periodo en qué periodo usted ha sido alcalde? 2011 2014 pues bien si en su gestión realizó la entrega de cargo de transferencia de su gestión señor fiscal definitivamente este una vez realizado la la instalación de comisión de transferencia también se ha formado subcomisiones de transferencia y justo así como manifiesta el ingeniero Abigail hay una subcomisión exclusiva para obras y obras y entonces ahí están corroboradas las actas y que no han sido aceptados ya pues como nueva prueba en este juicio en dicha entrega de cargo de transferencia también ha realizado la entrega de los documentos del proyecto de la construcción de la infraestructura de la institución educativa claro así como manifiesta el acta de transferencia que ha sustentado el ingeniero bien a usted señor teodoro guanachín a usted se le ha notificado con la carta notarial sí he recepcionado pero también he respondido el cargo es lo que no lo tengo ahorita pero también ha manifestado el exalcalde Ruelo Esca en su última manifestación en este juicio y sí he respondido la carta notarial si la si contraloría le ha solicitado los documentos respecto a la construcción de la infraestructura de la institución educativa de Junia Hacienda durante mi gestión no señor fiscal usted ha referido que se ha encontrado parte de los documentos de la construcción de la infraestructura en los ambientes de la municipalidad que documentos es lo que se ha encontrado y yo exactamente no sé doctor porque yo no he visto ese documento pero sí existe ese oficio que el señor Ruelo Esca envía a la fiscalía no sé a los juzgados creo y que existen esos oficios no ¿en qué fecha es el que ha contestado la carta notarial que se le ha cursado este a ver este como se llama más o menos en no me acuerdo exacto doctor pero ahí deben estar en los archivos doctor no no tengo fecha exacta doctor por qué motivo es el que se le ha cursado la carta notarial solicitando información del proyecto que está en mención usted sabe quién es el que ha realizado la entrega de los documentos de objeción señor que fundamente la objeción doctor sí está haciendo unas preguntas que no le compete porque el señor Teodoro Juanachín fue alcalde del periodo 11-2014 esa es la fundamentación de la objeción señor juez por lo tanto desconoce obviamente no bien reformula esa pregunta doctor e los documentos de la transferencia de edil a qué a quién es el que se le hizo entrega doctor como antes manifestaba hay una comisión principal de la comisión transferencia que aquí ya se ha instalado y pues de ahí se ha formado las comisiones subcomisiones por cada área para que puedan hacer las entidades correspondientes en esa área de obras pues está encabezado por el por el ingeniero Abigail estaba el teniente alcalde del señor Plenio y también el señor Darío ellos estaban conformando la comisión la subcomisión de parte de de nosotros de la gestión que estábamos entregando de la Gracias. 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 Fiscalía puede continuar. También el fiscal ha salido. Señor fiscal, puede continuar. Señor Teodoro Guanachín. Teodoro Guanachín. Sí, señor Ricardo. ¿Quién estaba encargado de la obra, del proyecto de la construcción de la infraestructura del centro educativo de Guanachasa? ¿Encargado como qué? ¿A cargo de quién estaba el proyecto de la...? A ver, señor fiscal, como residente de obra estaba el ingeniero Johnny Laurente, y como la obra era por administración directa, por eso se ha asignado como inspector de obra al ingeniero Abigail, quien era subgerente de obra, ¿no? Es por... ¿cómo se llama? Como era por administración directa de la obra, por eso es así. ¿Los documentos de dicha obra, a cargo de quién estaba? Doctor, en el área correspondiente, doctor. Bueno, eso es todo, señor Teodoro. Gracias, señor magistrado. Bien. Doctor Héctor Zúñiga, ¿puede realizar preguntas? Le corresponde al colega, doctor. Al doctor Adana. Sí, doctor, vamos a alterar el orden, porque ha sido un error del tribunal al ceder la palabra directamente después del señor fiscal en la declaración del anterior acusado, por eso se le ha conseguido también la parte final. Según el código, el que hace, o el que participa, por último, siempre es el abogado del acusado. Entonces, nos ordenamos y le cedo la palabra y después de usted hará usted la palabra el abogado del mismo acusado. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. Señor Teodoro, muy buenas tardes, de salud del abogado Héctor Zúñiga Zorrilla. Le voy a formular unas preguntas y la respuesta lo hace dirigiéndose al señor juez. Señor Teodoro, ¿precise usted si el señor Perené Sánchez Ronceros ha elaborado en su gestión? Sí, doctor. Doctor, señor Perené Sánchez nunca ha elaborado conmigo. Correcto. En su gestión. El señor Jorge Coragua Cuya ha elaborado en su gestión. No conozco, doctor. Correcto. Correcto. Eso es todo, señor juez. Gracias. Bien, ahora sí, el abogado del acusado puede, si se considera necesario, puede hacer preguntas a su patrocinador. Ninguna pregunta, señor juez. Muchas gracias. 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 Gracias, señor Teodoro Guanachín. Ha terminado su declaración. Se agradece su presencia. Gracias, señor juez. Vamos a continuar con el otro procesado. Se ha advertido la presencia del Johnny Laurente Ronceros. ¿Puede entrar a la sala? ¿Puede entrar a la sala? ¿Activando su cámara y su micrófono? ¿Si está? Sí, señor juez. ¿Cómo está? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes, señor juez. Por favor, diga su nombre completo, número de su DNI. Mi nombre completo es Johnny Laurente Ronceros, con DNI 43707-791. Gracias. Le concedo tres minutos para que usted pueda manifestar en relación de la acusación y el motivo por el cual usted se encuentra inmerso en este proceso. después pasará a preguntar el señor fiscal, a realizar preguntas el señor fiscal luego el abogado defensor de los acusados Jorge Chuckyabri Casani, PN Sánchez Donceros, Jorge Marcial Corrado Acuía y finalmente su propio abogado defensor, está en gusto la palabra puede iniciar a ver yo quisiera manifestar iniciando de que esta acusación fiscal que nos ha realizado el señor Ruel Guayascachi es injusto ya que mi persona en aquellos años iniciado la obra en el año 2012 aproximadamente se llevó de una forma regular, hasta cierto tiempo que hubo problemas financieros eso básicamente no es responsabilidad directamente del residente de obra toda la documentación pues se ha llegado a presentar en su debido momento y mi persona en realidad no ha tenido ninguna notificación de algún documento técnico que haya faltado que la entidad me haya hecho en su debido momento la verdad que la obra como obra se ha llevado de la mejor forma posible tanto en planificación en verificación de costos más que nada porque yo como residente solamente hacía los requerimientos y finalmente el área de abastecimiento era el que hacía sus hacía sus licitaciones hacía su todo el tema documentario para hacer la adquisición de los materiales en el cual prácticamente yo como residente no tenía mucha incidencia entonces por eso considero que es injusto realmente esta esta denuncia en agravio a mi persona y a las otras personas que son inocentes la verdad estar en estas audiencias me quita tiempo pierdo tiempo pero que tenemos que cumplir con esta obligación para hacer ver que somos inocentes esperaríamos que se acabe lo más pronto posible porque la verdad a veces con el tema laboral pues coinciden las fechas y nos vemos perjudicados yo quisiera manifestar que que se termine de la mejor forma posible estas audiencias y que se declare la inocencia en este caso de mi persona igual estoy presto a responder a las preguntas que me hagan los abogados tanto de quien de la fiscalía quien nos está acusando y de los otros implicados en esta denuncia eso nomás señor juez gracias señor Pical está en uso de la palabra puede iniciar con el interrogatorio gracias señor magistrado señor Johnny Labrente si señor juez usted 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 ha elaborado en la municipalidad distrital de Congaya si pero bajo un contrato de servicios mi persona no ha elaborado en planta como también hay ese tipo de contratos solamente como servicios para una determinada obra bajo el cargo de residente de obra ¿en qué de qué fecha qué fecha o qué periodo las fechas bueno hasta donde recuerde empezamos en el año 2012 con un proyecto de de agua potable instalación de agua potable el cual se terminó en el plazo estimado y con el costo por debajo de lo presupuestado después de eso es que el alcalde me confiere esta responsabilidad de hacer esta ejecución de este proyecto que era en esa época era uno de sus proyectos más grandecitos que estaban ejecutando por la modalidad de administración directa que implicaba el uso de recursos propios de la entidad directamente prácticamente yo estuve hasta el año 2013 2012 fines del 2012 porque ahí es donde ya se paraliza la obra como comento por temas financieros más que nada que fue el problema señor y la orienta a cargo de quién estaba este proyecto de la construcción de la infraestructura de la institución educativa de Junia Jasa no entendería bien su pregunta porque a cargo de quién en realidad podría entender lo que ha estado a cargo de la entidad porque es por la modalidad de acuerdo a la modalidad por administración directa respecto a los documentos a los documentos todos los documentos emitidos por la obra han sido derivados siempre al área de subgerencia de infraestructura ¿no? ¿Usted tiene conocimiento respecto a la entrega de los documentos en en la transferencia de la gestión edil? En realidad no señor este pues porque yo prácticamente yo no he sido parte de ninguna de de la siguiente gestión ni tampoco al término de la de esa gestión del señor Teodoro del 2011 2014 yo no he sido parte de ningún comité no he participado desconozco de la de la transferencia no sé de las actas no he visto tampoco no no podría decir nada bien señor Johnny laurente ¿a usted se le ha hecho entrega de la carta notarial? Bueno yo no he recibido personalmente ninguna carta notarial ya que yo por temas laborales me indicaron ya después que el año 2019 había llegado una carta notarial a mi vivienda yo este en esos años he estado trabajando bueno dentro de mis funciones como profesional pues yo trabajo en obras privadas y estas obras lo normal es que trabajamos a veces con sistema aquella fecha recuerdo que he estado trabajando por la mina antamina allá en Ancash y prácticamente mi visita acá a la casa pues era por días entonces normalmente era bien difícil estar ahí atento pendiente de que documento llegaba pero hasta donde yo tengo conocimiento yo no he recibido ninguna carta notarial directamente donde yo haya firmado donde me hayan entregado punto punto no he 子 que donde entonces no sé si logro, me escuchan o se fue la señal, creo señor juez señor juez señor juez Johnny Laurente sí, no sé, creo que se fue la señal o pasó algo, no sé si me escuchan sí, se fue la señal señor Johnny Laurente usted sabe el contenido de la carta notarial no, no desconozco por lo mismo que como le indico, yo no he recibido ninguna carta notarial directamente desconozco del contenido gracias señor Johnny Laurente es todo señor magistrado gracias señor juez Gracias, señor magistrado, si me escucha. Doctor Melanio. 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 Gracias. 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 Sí, escucharlo bien, todo claro. Ya. Trata de comunicarte con el doctor Zúñiga. Sí, ya me comuniqué, señor magistrado. Estaba intentando de ingresar a la plataforma, señor magistrado. Correcto. Ya. Ya tenemos en la plataforma al doctor Héctor Zúñiga. Doctor, le consejo su palabra. Puede realizar preguntas al procesado Yone Laurente. Gracias, señor magistrado. ¿Aló? Sí, sí, doctor. Yo le estoy copiando. Ya. Ingeniero, muy buenas tardes. Le saluda el abogado Héctor Zúñiga Zorría. Le voy a formular algunas preguntas y la respuesta lo hace dirigiéndose al señor juez. Gracias. Correcto, doctor. ¿Usted, como residente de obra, ha emitido documentos? ¿Es verdad eso? Correcto. ¿A quién le emití esos documentos con relación a la obra, por favor? Todos los documentos remitidos de la obra, sean requerimientos, informes de conformidad, solicitud, eran dirigidos al inspector de la obra, ¿no? Ya. Al emitir estos documentos, ¿usted no ha tenido algún problema con el inspector? No, ningún problema, porque la obra, como mencioné en un inicio, se llevó de la mejor forma posible, hasta que en el año 2000, fines del 2012, se tuvieron problemas financieros, ¿no? Que es lo que finalmente hubo problemas ya para la continuación de la obra, ¿no? ¿Hasta qué fecha usted laboró como residente de este proyecto? A ver, el proyecto inició aproximadamente en el mes de... ¿La fecha que culminó no su labor en ese proyecto? Ya, mi labor prácticamente culminó el año 2014. Si más no recuerdo, fue el agosto del 2014. ¿Y usted, al culminar su labor en dicho proyecto, toda la documentación con relación a este proyecto, hizo entrega a quién? Hice... La última presentación del documento fue del corte de obra, dirigido a la... Igual al inspector de obra, que era el subgerente de Estudios de Infraestructura, ¿no? Gracias. 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 Bien, nuevamente tenemos problemas de desconexión. Vamos a esperar que el doctor Suñida ingrese a la plataforma y pueda terminar su participación para conceder la palabra al abogado defensor del procesado. Gracias. 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 Doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando usted asume la condición de residente de obra, le entregan una serie de documentos. Dentro de ellos está el expediente técnico, memoria descriptiva. ¿Qué otros documentos más recuerda que haya tenido a mano? Bueno, el único documento que nos entrega pues es el expediente técnico, ¿no? Que contempla la memoria descriptiva, resumen ejecutivo, especificaciones técnicas, planos, panel fotográfico y posterior a ello ya se generan pues los documentos de entrega de terreno, inicio de obra, todos ellos, ¿no? Que ya son directamente ya de la obra, ¿no? Todo eso se ha cumplido en estricto, ¿verdad? Sí, correcto. Más otro documento no nos han remitido ni tampoco nos remitan normalmente cuando es administración directa, ¿no? Señor Ioni, usted ha emitido informes técnicos de valorización de obra. ¿Hasta cuántas valorizaciones de obra recuerda usted haber emitido como informes técnicos? A ver, hasta donde yo recuerde, yo he emitido hasta cuatro valorizaciones, si más no recuerdo. La verdad que ya no tengo ya la memoria de esas épocas y lamentablemente también viví temporalmente allá en Congaya por ese año y después casi toda la documentación pues no los tengo, ¿no? Ya pasaron más de 10 años, 11 años desde que ha comenzado esa obra y no tengo a la mano los documentos originales, ¿no? Tengo algunos escaneados nada más de los informes que he presentado, el cual si es que me permite podría poder manifestarlo o mostrarlo, ¿no? Los cargos que en su momento llegué a escanearlos y los tenía en el correo o en algún USB, ¿no? Por la experiencia que tiene usted en su condición de residente de obra, ¿los originales de esas valorizaciones de obras deben obrar en el área de contabilidad? ¿Esto es cierto? En el área de tesorería, exactamente, porque finalmente cada valorización llega a un objetivo de pago, ¿no? Una solicitud de pago. En este proyecto fue el pago fue por la modalidad por avance de obra, ¿no? No fue un pago mensual fijo, ¿no? Fue de acuerdo al avance de obra, el porcentaje era el pago estipulado en el contrato. Es todo, señor Bion y Laurenti, muchas gracias. Es todo, señor juez. Gracias. Doctor Héctor, puede continuar. Gracias, doctor. Ingeniero. Sí, doctor. Gracias. Respecto a quienes había entregado la documentación que usted emitía, ¿no? Sí, como le había manifestado, todos los documentos que yo remitía eran dirigidos al inspector de obra, ¿no? Que en este caso era el subgerente de infraestructura. Cuando usted culmina su labor, es decir, en diciembre o noviembre del año 2014, ¿no se queda con ningún documento con relación a la obra? Sí, yo en esos años tenía lo que son los cargos, ¿no? Mis cargos de los requerimientos, de las conformidades que yo, de los informes de conformidad que yo remitía, ¿no? Así mismo también de los informes que he presentado en aquellos tiempos, los cuales yo tengo los cargos, pero como mencioné anteriormente, solamente tengo cargos escaneados, ya que por el tiempo que ha pasado no tengo los cargos originales, ¿no? Correcto. ¿Sabe usted quiénes han formado la comisión de entrega de estos documentos a la gestión entrante? Es decir, a la gestión 2015, 2016, 2018. Sí, todavía no conteste, todavía no conteste. Abogado defensor, ¿fundamente eso es la objeción? Sí, señor juez, mi patrocinado está expresando de que ha sido residente de obra y no ha sido parte del aparato estatal como funcionario público, en tal razón va a desconocer quienes han recibido y entregado el cargo en las gestiones pertinentes. Esto es la pregunta, doctor. Sí, la pregunta ha sido si conoce, ¿no? Si no conoce, dirá que no. Así, doctor. Responda. Sí, la respuesta es que no, desconozco. Como mencioné anteriormente, yo no he participado en ninguna de las gestiones directamente como funcionario público. El señor ingeniero. Sí, doctor. En la gestión del proceso constructivo de la obra, ¿ha elaborado con usted el ingeniero Ferené Sánchez Donceos? No, no, no. Él no ha elaborado en ese periodo. El ingeniero Jorge Jorava Cuya ha elaborado en esa gestión. No, no lo conozco por nombre, doctor. Gracias, señor juez. He concluido. Señor Ficar, ¿va a realizar más interrogantes? Ninguna, señor magistrado. Bien. Doctor Carlos Aranáñez Poma, ¿va a realizar más interrogantes de su cocinado? No, señor juez. Gracias. Señor Ioni, la oriente de su presencia. Señor fiscal, quisiera pedirle un minuto, ¿será posible? Ya ha terminado su declaración, ya puede abandonar la sala. Ha terminado su declaración. Ok, gracias. Se agradece su presencia, Maxi. Buenas tardes. Bien, de esta manera hemos terminado con la declaración de los acusados. Algunos de los abogados han indicado que tiene dirigencia a las cuatro de la tarde. En la sesión anterior se había dispuesto que otros acusados iban a declarar en la sesión correspondiente. En tal sentido, se solicita al señor especialista de audiencias a indicar la fecha para continuar este juicio. Señor magistrado, para el día lunes 21 de agosto, cuatro de la tarde, señor magistrado. Bien, se reproba la continuación de este juicio oral para el día 21 de agosto de 2023, hora cuatro de la tarde. Dispone de la concurrencia de los acusados Jorge Chupiar Casani, Ferenes Sánchez Ronceros y Jorge Marcial Coragua Cuyo. Fecha en que deberán declarar los mencionados procesados. De la misma manera se recomienda a las partes el avance de la elaboración de sus alegatos de clausura conforme se avanzó ya con el debate probatorio. ¿Alguna observación representante del Ministerio Público? Señor magistrado, la fecha 21 de agosto a las cuatro de la tarde. Correcto, doctor. 21 de agosto de 2023 a las cuatro de la tarde. Conforme, señor magistrado. Doctor Carlos Agipoma, ¿hay alguna observación? Ninguna, señor juez. Muchas gracias. Doctor Héctor Zunida. Ninguna objeción, señor juez. Gracias. Siendo tres de la tarde con treinta y dos minutos del día diez de agosto de dos mil veintitrés, será por finalizada esta audiencia. Buenas tardes con todos.